La vida de los habitantes de Talimor El ganador es del pueblo Está a punto de cambiar para siempre Creo que ya sé quién es Ned Devine La suerte les ha sonreído El premio es de casi 7 millones Aunque no a todos Si informamos de su muerte y luego reclamamos el dinero Nos acusarán de asesinato Así que, para poder cumplir sus sueños Que todos compartamos el premio Van a tener que llevar a cabo un plan perfecto ¿Conoce por casualidad a Ned Devine? Una comedia única ¿Recuerdas quién soy yo? Claro, Michael, eres Ned Devine Nominada a un premio BAFTA Nombre completo Ned Patrick Devine Despertando a Ned Por Ned En 8 Madrid